Golondrinas, golondrinas A mi Mérida querida, la ciudad blanca y gentil La tierra de Guti, Cárdenas y Ricardo Valverín Mérida como te quiero, nunca de extrañarte de Tu quieta plaza mayor, tu hermoso paseo monteco Tierra linda de leyendas de mi estado capital Mérida quien te conozca no te olvidará jamás Mérida quien te conozca no te olvidará jamás Mérida quien te conozca no te olvidará jamás Kuzamo, kuzamo, kubino optekano Gimbakun zietela kalli estinkitzkelen Jukatan Dingiakunak itxkanziko lehutzak nokako Ulu humilgutik artena zietel Ricardo Valverín Itxkanziko jatxin jantx, mispikin binin tupxetx Azenketzango kiwik ajatzutz paseo monteco Ulu humilutik bantzik bal, biu poli lulu humil magian Lemash binuk akholtetxem ispikin binutuzes Lemash binuk akholtetxem ispikin binutuzes Son tus preciosas mestizas jugando a la Karanabá Primorosas campanitas de mi lindo Yucatán Luciendo ternos preciosos con bordados de color Recostadas en su amada escuchando al trovador Merida como te quiero, nunca de extrañarte dejo Tu quieta plaza mayor, tu hermoso paseo monteco Tierra linda de leyendas de mi estado capital Merida quien te conozca no te olvidará jamás Merida quien te conozca no te olvidará jamás Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!